Manten en el pantalón con la calle de la cuarta All you wanna do is ride around, sorry Vosotros tenéis que decir Ride, sorry, right Bueno, vamos a ponerlo más fácil Why, sorry, why ¿Vale? ¿Podemos hacer una prueba ahí? El guay es internacional, te vas donde sea Y te devuelven bien el cambio, yo que sé Estás agradecido y dices guay Y guay, no pasa nada All you wanna do is ride around, sorry Why, sorry, why Hostia, casi que así suena a estadio La hostia Pues nada ¿Podéis poner un poco por monitores también el saxo? Es que no, no, empieza ahora Es que primero van unos chistes Para los chistes en este, Fede, venga Y aquí tiene una revisada Como el que tú ¡Viva, va, va, va! ¡Vale, vale! ¡Más cuidado! ¡Se me ha olvidado lo que hay que decir! ¡Se me ha olvidado lo que hay que decir! ¡Se me ha olvidado lo que hay que decir! ¡Es que no hay que decir! ¡Más cuidado! ¡Más cuidado! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no.